Muy buenas a todos, soy TheFade y os traigo un nuevo videocomentario. Vamos a ir con la séptima partida de la sexta semana de la temporada 4 de la KCM. Tenemos a Soma contra Light. Partido, partido, partido en Eclipse. Y recuerda, por favor, que el jueves por la noche a las 7 de la noche Perú, 8 de la noche en Bolivia, 9 de la noche en Chile, Argentina, a la 1 de la mañana, que es hora española, tenemos las partidas de Boniz contra Boa. Nueve partidas en rollo Ultimate Battle Event en Trovo. Por favor, no te las pierdas, porque además hay mucho pique, mucha historia. Recordemos que el jugador estadounidense, Boa, consiguió ganar a Boniz en la última partida, en el Fantasy Match de la FF League. Boniz llevaba un 12-0 en ese momento y justo perdió su primera partida en todo el torneo contra Boa en la partida decisiva y el equipo de Boa quedó primero por encima del equipo de Boniz. Así que, lo dicho, hay ahí mucha tensión, mucha tensión sexual o resuelta, no lo he dicho, mucha rivalidad, así que no te lo pierdas. Y el jueves de la semana que viene, jueves 17, vamos a tener a True Tax contra nuestro amigo The Wall. Quería haber traído a Veloz, pero parece ser que a Veloz no juega otra cosa que no sea Bombastic. Así que vamos a traer a True Tax, que también es un ser fortísimo, que hemos visto ahí lo bien que juega en la Bombastic. Así que, bueno, habrá que ver un poquito qué tal nivel tienen ambos. Creo que van a ser partidas muy bonitas y, nada, no os la perdáis, ¿vale? Y, nada, tenemos la parte superior derecha de color azul, tenemos a Soma. Perdón, de color rojito a Soma. Abajo de la izquierda tenemos a Light haciendo el bloqueo de la natural. Va a poner al Command Center más o menos sobre el 2.30. Parece que lo va a poner el 2.45 casi. Vemos ahí que el trabajador parece que sale un poco raro. Y, bueno, ahí ya tenemos a Light haciendo el 2.40, parece que es el 2.38. El Command Center sacó solo un solo marine. Y, bueno, veamos un poquito aquí al jugador Cer, que está haciendo lo que parece un 12-11-10. Aunque, si parece un 12-11-10 es normal, porque si miro aquí el mineral no hay demasiado. Normalmente, cuando haces un 12-12-12, pues hay unos cuantos minerales más, como casi 300. Cuando vas a hacer este, lo mejor es que se consiguió colar en esa parte baja. Light que lo iba a cazar, pero no ha podido. Así que en hacer que consigue esconder ese valor en esa parte y que no se lo maten. Bien, vamos a ver por qué. Tenemos aquí al Terran, que va a poner esa refinería. Y, bueno, por ahora todo normal. Chapada por parte del Terran, que está haciendo, como sabemos, el build con más uno ataque probablemente. Aunque también podría hacer un build con Mech, ¿por qué no? Pero parece que está poniendo el Jhin y Gas, que es un poco lo más normal. El estándar 5 racks, aunque ya sabéis que ahora son 4 racks en vez 5. Cuando el jugador sale Zerg con gas rápido en vez de con triple hatchery. Y por parte de Soma, pues un 12-11-12 que también es muy típico. Y a ver por qué en este mapa ya sabemos que el jugar con Scourge no funciona demasiado bien. Es decir, jugar con Lurkerling, Scourge, que es un poco lo estándar, no es tan bueno. Porque el rival tiene mucho Vesel y tú tienes poco gas como Zerg. Así que aquí a día de hoy la mejor estrategia, pero yo creo que sin ninguna de la mejor. La mejor, ¿eh? No digo que la más conveniente suele ser salir con Hidras, ¿vale? Creo que aquí no hay ningún tipo de duda en que no estoy con Hidras de primera, ¿vale? Sales con Muta, luego Lurker, tal. Pero luego en el Tier 3 metes doble Evolution Chamber con mejoras de rango y caparazón de Hidras. Y así haces esas mejoras de Hidras para que cuando te quiera encerrar el jugador Terran no pueda, ¿vale? Tú ya te vas a tener Defiler, Lurker y Hidra. Y de esa manera pues tiras una plaga. Las Hidras empiezan a reventarlo todo, sobre todo si le pegas a los Vesel y lo mata a un toque. Y bueno, vemos ahí a la tercera por parte de Zeran. También muy estándar, que es una vez que pone la espiral. Más o menos sobre el 4-30 aproximadamente. Y bueno, vemos ahí que ese Stivino ha conseguido tampoco tanta información. Zerja ahí con esa tercera rápidamente. Unos cuantos Zeran esperando ya la salida. La hay que no puede presionar demasiado ya que está haciendo 5 racks. Por lo tanto, tampoco es que tenga demasiados marines. Tiene un total solo de 6 marines por ahora. Y sobre todo no va a tener todavía el médico. Así que nada, aquí parece ser que el Zer sabe un poquito lo que está pasando. Vemos ahí la espiral que ya se va a terminar. Y aquí lo bueno es que a su mano no la ha forzado ni siquiera una sola Sanken Colony. Por lo tanto, bueno, a ver, cuidado porque creo que ve un puntito de parada. No sé si es el drone que se ha que ha parado, que está haciendo la Sanken o qué. El médico que sale como vemos. Así que bueno, el timing, la verdad que el médico de la ETA es muy, pero que muy, muy, muy top. Y a ver, a ver por qué. No parece que va a ir a poder ir al ataque. Soma que ha cancelado la Sanken que estaba poniendo. Así que nada, tenemos mutas por parte del jugador Zer, ahí como vemos. Y el Terran que ya, aunque quisiera salir, los mutas van a salir a tiempo para defender. Así que nada, la hay que tiene 3-3-2. O sea, es decir, 6 marines y 2 médicas. Perdón, estaba contando. No es que sea un Billy nada el 3-3-2. Que como digo, muchas tenisimos. Pues eso estaba contando. Cuanto más, 6 marines y 2 médicos. Y nada, poniendo las primeras torretas aquí. El Terran para poder evitar que los mutas le machaquen. Los 3 han vuelto tan buenos con el timing de mutas y demás. Que ahora son capaces de llegar, en vez del minuto 6-15, que era el normal. Están llegando muchas veces al minuto 6-05. Por lo tanto, las torretas ahora, en vez de tener que plantarlas al 5-40. Que era cuando se plantaban. Ahora se tienen que plantar muchas veces al minuto 5-30. Que es como los ha puesto Light de la Natural. Vemos que ya están las 3 terminadas. Y como veis los mutas, en vez de llegar al minuto 6-15. Están llegando al minuto 6-05 aproximadamente. Ya que tienen que juntarse y demás. Así que nada, hay justo 6-05. Y como veis los mutas están llegando en el minimapaseven. Ahí estamos. Así que nada, pueden timing por parte de Light de las torretas. Vemos ahí como son mutas, quieren molestar un poco. Aquí Soma, al ver que está Lomaril en esa base principal, no puede meterse a placer por el borde. Lo puede intentar, pero no puede hacerlo a placer. Y bueno, parece ser que Light pensó que el rival iba a ir por otro lado. Vemos a Soma tratando de matar ahí un trabajador. Cuidado porque al tener solo 6 mutas, no es tan fácil, no es tan fácil el matar a sus trabajadores. Había doble torreta. Es mucho más fuerte con 7 mutas, ya que pueden matar Lomaril. O sea, los trabaja en un toque. Pero claro, obviamente, pues tardan más en atacar. Y nada, ya tenemos al Zerg aquí como hemos molestado. El Terran que ha tirado su primer steampack. Y vamos a ver cuál es la jugada del Zerg. Porque vemos aquí ya que tienen más uno los marines. Así que estos mutas van a sufrir y bastante. Y bastante los del Zerg ahí que salen con todos los overlords. Vemos ahí que ya hay tercer gas por parte de Soma. Que va buscando hacer algún drone más en esa base. Mientras que con la otra trata de defender a golpe de Mutalín. Y a ver, porque no va a ser nada fácil. Cuando el rival tiene este más uno y ya va a tener el rango terminado de los marines. Ya en 7 minutos, 7, 6, 55. Si haces el time perfecto que entiendo que nadie lo tendrá. Aquí tiene un pulsazo brutal. Que es este que vemos. Que ha sido grupos de marines. 4 médicas. Y más uno ataque steampack y rango. Entonces los mutas no son demasiado fuertes contra esto. Porque todavía no tienen el más uno. Y no es nada fácil de parar. Esto muchas veces lo que sueles hacer como Zerg es hacer lurkes rápido. Y cuidado porque aquí lo hay. Podría eliminar a Soma. Recordemos que Soma es el único jugador que queda con vida del equipo Zerg. El equipo Protoss ya está eliminado. Y aquí tendría que ganar primero Zoma. Si quiere que su equipo Zerg gane. Primero a Light y luego a Royal. Así que no va a ser fácil. Vemos ahí como Soma mató a marines. Intenta matar ahí un par de marines más. Ahí lo que hace es que se mete un poquito más. Hacia los marines. Porque lo que quiere es matar varios marines. Si no solo uno con estos ataques. Vemos ahí que consigue matar dos por ataque. Y lo que pretende es que si le matan a un muta. Al menos se lleve dos marines en vez de solo uno. Por eso en vez de atacar del máximo rango. Intenta atacar un poco más. Desde un rango más cercano. Como veis los mutas se echan bastante encima. Y con eso consigues matar en un marines de regal. Cuidado porque Light está intentando cerrar aquí a los mutas. Cuidado porque parece que lo consigue. Soma que pierde parece que otro muta más. Aquí ya tiene más uno de ataque hecho. Intenta escapar un poco ahí. Vamos a ver porque la D.A.D.N. está terminada. Pero yo creo que el aspecto del lurker todavía le ha de quedar un poco. Así que ojito porque Soma tiene que sacar algún mutita más. Como vemos. Y bueno a ver que pasa. Porque como vemos todavía. Está el tier 3 en camino. No hay Evolution Chamberlain por parte del jugarcer todavía. Ya que ha tenido que sacar bastantes mutas. Y no le da el gas. Rápidamente Light cambiando a ese doble Starport. Vemos que solo tiene 3 barracas. Si no 5 o 4. Por lo tanto. Bueno pues hay una impresión un poco menor ahora por parte del Terran. Pero hay un switch un pelín más rápido a ese doble Starport. Vamos ahí como no para de matar a marines el jugador cerco. Estos mutas. Bueno en ataque ahí. Sí que es verdad que solo ha pegado a marines. Pero solo está atacando a marines. Porque solo... Uuuuh madre mía. Acaba de perder un montón de mutas ahí. Le dio a hall posición. Pero no atacó ahí. Tampoco ha atacado. Así que varios fallos por parte del jugador cerco. Que no está consiguiendo ni crear correctamente contra estos marines. Y te puede costar la partida. Esto literalmente a este nivel. Pues ahí como busca otra vez forzar más Stimpa del Terran. Intenta que haga Stimpa. Que Stimpa. Que Stimpa. Que el Terran que busca. Llegar con el vessel rápido. Cerco mata a otro marines más. Ahí intentando encontrar a esos marines sueltos. Conseguir matar a otro ahí. Trata de movilizar un poco por acá. Intenta ahí otra vez. Otro marines más. Jovemos. Hay otro más. Bien jugado por parte de Cerco. Como vemos está tratando de matar la mayor cantidad de marines posibles. Y bueno. Parece ser que el ahí por ahora. Se tiene que mantener un poco la defensiva. Porque los mutas le están machacando. Que cuidado porque Soma se está quedando sin mutas. Ya solo tiene 6. Así que ya. Tendrá que cambiar de hold position micro a attack. Vemos ahí que va a meter el Defile en mano de jugar Cer. Probablemente tenga que meter. Uy cuidado porque se ha quedado sin gas de repente. No sé muy bien qué está haciendo. Pero se ha quedado sin gas. Tiene que hacer el Defile en mano. Ahí están los lurkers. El Defile el que todavía no lo ha puesto. Tiene que plantarlo. Ya Soma la base principal. Vemos ahí a esos lurkers. Que los va a ver el jugador Terran. Y bueno. Cuidado porque ya Light debería tener vessel. Para poder ver un poco todo lo que está pasando. Ahí está el Defile en mano por fin. No sé si tenemos el Luteo y Cheve por algún lado. No lo hemos visto. Aunque es posible que esté en la tercera. Ya que los jugadores coreanos no se les olvide estas cosas. No son como el resto de los mortales. Como nosotros. Que se te olviden. Uf. El caparazón anda. Y cuando te das cuenta. El Terran está el más 3. Tú estás el más 1. Y tus Zerrin se herriten todos. No por mucho que tengas. Así que nada. Vamos a por qué ataca con los lurkers. Aquí el jugador Cer. Vemos ahí como el Terran tiene que marchar para atrás. Ahí sería muy complicado tirarse. Que bien se quita solo unos cuantos lurkers. Mientras que deja otros tantos. Así evita que Light pueda atacar esos lurkers. Como vemos a placer. No sé cómo no paramos los lurkers de una para otra. Cuidado porque ahí intenta con los mutas también. Proporcionarles una especie de escudo. Y cuidado porque ahí tenemos una fábrica. Que también está dando bastante visión. Pero el vessel ya llega. Llega, llega, llega. El vessel. Aquí el Zer intentando mantenerse lo más alejado posible. Su base para ganar el mayor tiempo posible. Vamos a ver porque el Defile no está preparado. Así que. A ver porque ahí intenta atacar de nuevo. Consigue pegar los maríes. Pero no mata y les pega de nuevo. Hay que en dos ya. Y cuidado porque ahí podría tirarse a por los lurkers. Que están bastante solos. Se va a tirar Light. Como vemos. Cuidado porque hay cinco lurkers. Ahí consigue un buen pinchazo en la parte de la derecha. Pero vemos que están cayendo bastantes lurkers del juego. Arcel. Cuidado porque vienen los mutas. Pero tiran un par de irradiares. Cuidado porque también hay hidras. Como vemos Soma. Está haciendo bastantes hidras. Y el caso es que todavía no tiene el rango. Ni la velocidad de ellas. Pone lurkers directamente en la cara del jugador. Terran. Cuidado porque no parece lo mejor el Defiler. Que se está terminando. Esos lurkers que aguantan bastante. Recordamos que tiene un montón de armadura. Uno a uno mejor. ¡Uh! Qué bonito marine. Ese marine va a hacer un destrozo. En esa base. Cuidado porque el Zep tendrá que emigrar en algún momento. Y es un marine molestísimo. Vemos ahí que ya lleva un drone. Podría no. Dos. Dos. Creo que lleva. Los tiene ahí que salen directamente Soma. Pero no atacan. Estaban con el rally point incorrecto. Ahí va a tirar el Darson. 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 No hay. No hay Darson. Del Defiler que pasa con él. ¿Qué hace? Y lo pierde todo Soma. Lo pierde todo Soma. Ha perdido cuatro lurkers. El Defiler que también se lo podrían llevar de calle. Así que cuidado porque tiene problemas aquí. El jugador Zergi. Importante ese marine que todavía sigue matando más. A matar los dos Zergi de alguna manera. Soma que no está dando abasto. Vamos a ver si el Defiler consigue tirar el Darson. Por fin consigue un Darson. El like que se va para atrás. Pero cuidado porque Soma está en 45 de población. Ahí consigue con esos tres drones. Matar ese marine molestísimo. Pero como vemos no tiene un puñetero. Un puñetero drone en el mineral. Así que nada. Le van a ir a desfiler ya. Por fin. Bien jugado por parte de Light. Y cuidado porque Soma da el chichibe. Que no puede. Así que nada. Light que consigue eliminar al último Zer. Con esto el equipo Terran. Se lleva la partida. Y nada. Recuerda por favor si puedes darle un like ahí muy grande. Y suscríbete. Recuerda también pulsar el enlace del vídeo de la KCM. Y recuerda que tenemos ahí un momentito. Porque voy a poner aquí esto para que se vea ahí. A ver si me pongo aquí. Se ve pequeño. Eso es. Recuerda aquí al botoncito del like. ¿Vale? Al botoncito del like si puedes. ¿Vale? Ya que ayuda un montonazo. A poner ese botón de like. Y también el de suscribirte a la campana que está justo aquí. ¿Vale? Si puedes en el canal de KCM también. Y lo he dicho. Este jueves a las 7 de la noche de Perú. Tenemos Boniz contra Boa. Nueve partidas en exclusiva por Trovo. A cara de muerte. Y un último debate de la venta. Así que por favor no te lo pierdas. Van a ser partidazas. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!